¡Suscríbete al canal! Llegó Wense, yo lo abracé con toda mi fuerza como para no separarme nunca. Y es que había niños malos ahí, se pegaban, necesitaban la cubrida. El Wense se chingó a un niño que me había pegado. Y luego varios se lo chingaron a él. La primera noche le dije a Wense, 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 Wense. No puedo dormir, me puedo acostar a tu lado. No puedo. miedo. Pero yo te cuido. Yo no quiero estar aquí. Quiero irme a mi casa, estar en mi cuarto. ¡Vamos! Ya bueno. ¡Y nos escapamos! De noche, dos niños de 11 y 9 años de edad van corriendo por el cerro, agarrados con sus manos y aferrados con todas sus fuerzas. Cuando llegamos a mi casa, yo dormí en mi cuarto y el juez, en la banca de madera donde mi mamá miraba la ternera, porque él no quería regresar a su casa. Y ella, al otro día, dos de los cuatro policías que tenía el pueblo, fueron con nosotros a la casa y nos volvieron a llevar con el padre y el juez. Pero una noche nos volvimos a escapar. Ya al otro día nos volvieron a llevar. Y nos volvimos a escapar. Ya, al cuantos días el cura Lorenzo, pues mejor fue a hablar con nosotros. Nos dijo. Oiga, ya, yo me quito ya. Ya no me los voy a volver a llevar. Si quieren vivir aquí en su casa, pues está bien, está viva, por muy su pedo, ¿no? Todos los tienen que portarse bien. Ay, eso sí. Tendrán que ir sin falta a la escuela. Yo les he estado echando una vuelta de fondo. Qué padre. Era todo madre. Se volvió como un papá para nosotros. De cuando en cuando iba a visitarnos. A veces se quedaba a comer. Sí, pero se acababa toda la comida. Luego salía a jugar con nosotros. Él nos enseñó a andar en la bicicleta. Pero ponchaba toda la llanta, tan burdo. Y luego ya se cansaba, iba a ser acostado debajo del viol. A dormir ahí con las manos entrelazadas, sobre la barriga, roncaba. Y le metíamos cositas en la nariz. Rana, ven, traveso.